¿Cómo están? ¿Estamos listos ya para la tercera temporada de Apps Empresas que Cambian el Mundo? Pero esperen, antes de seguir, revisemos qué es lo que hemos aprendido en las dos primeras temporadas. Primero hay un elemento común, seamos realistas, todos queremos ser de alguna u otra forma más felices. Que cuando uno propone hacer lugares de trabajo más felices hay que partir en casa. Y está claro, si queremos ser más felices, tenemos que cuidar nuestro planeta. No hay una relación entre lo que estamos consumiendo como humanidad y los recursos naturales que hay. Entonces necesitamos un cambio de paradigma. Ok, y ahora que tenemos eso en cuenta, entonces podemos avanzar a crear una empresa que cambie el mundo. Un día los cabros salen de la universidad y quieren ser emprendedores, quieren empezar su propio negocio. Supongo que nos entendemos, ¿no? No es cualquier tipo de empresa. Creo que acá el objetivo no es solo ganar plata, sino que es generar valor, aportar. Porque queremos que a esas empresas les vaya bien. Creo yo que la vocación de las compañías, cuando está correctamente ensamblada, basada en un problema gigante, siempre va a tener la posibilidad de escalar y de ser exitosa. Que piensen más allá de hacerse millonario. O sea, yo creo que nunca debería ser tu objetivo per se como que tu empresa valga un billón. Creo que tu objetivo debería ser resolverle un problema a determinado segmento de la población. Y que funcionen además con todos los sectores del país. Yo creo que lo importante es saber hacia dónde vas, entender que el proceso de política pública se va transformando junto con la evolución del sistema. Para que así, entre todos, nos ayudemos a surgir. Los modelos de evaluación tienen que adaptarse a la realidad de un emprendedor y no como una empresa cualquiera. Y así avanzamos, juntos, inclusivos y construyendo el futuro que queremos. Ahora sí, te invitamos entonces a la tercera temporada de Apps, Empresas que Cambian el Mando.